bueno señores qué placer estamos con el gran maestro ismael salas en su academia que ha crecido profesor que alegría ver su academia creciendo y con tantas figuras jóvenes aquí pero hay una figura joven que es la que más nos interesa ahora y es robeisi ramírez que nos puede decir robeisi ramírez que ya está en campamento significa que algo grande bien camino bueno saludos para todo ante todo y bueno si sobre robeisi ya como todo se sabe ya está apuntando ya para a ver si podemos realizar la próxima pelea ya de campeonato tenemos buenas buenas oportunidades al asistir el movimiento que ya casi oficial de el vaquero navarrete de discutir del 130 libras con combate eso nos da a nosotros la posibilidad que ya nos quedaremos ya de unido entre entre tu voz y robes y ramírez que no hay nada confirmado pero si ya robes y está en el campo de entrenamiento y el está aquí ya comenzamos el problema de acondicionamiento no es nada profundo pero si ya traerlo a la realidad de aquí en la cadena pero si de campamento es que algo viene algo algo se mueve si por supuesto ya parece que porque tú sabes yo como yo no me incluyo en los problemas de manejo entiende porque siempre me gusta mantener mis líneas yo soy entrenador y yo siempre nada más me dan la fecha me dan el rival y ahí vamos y puedo dar algunas ideas pero nunca determinan en lo que el manejo y la promoción pero si parece porque ya provee si está aquí ya tiene con nosotros como como cuatro o cinco días ya con nosotros y se va a mantener hasta que yo salga para japón el día yo salgo para el 18 después de la pelea de agilado el lago pelea el 17 en la noche en el comopólita y yo salgo al otro día para la pelea de caso tú y yo calla el 31 de diciembre ahora profe día rovisi ha tenido un muy buen año el año ya preparatorio para para ir por un título mundial si se enfrentó ahora no va que era muy grande muy difícil lo que hubo un zurdazo espectacular le dieron al argentino que los rivales de última hora pero nadie lo había noqueado y lo no quiero decir los últimos dos rivales él los noqueó dos rivales que nadie los había noqueado antes cómo está rovisi para ese paso de campeonato mundial en el boxeo de la fortaleza del boxeo profesional exactamente una de las cosas fundamentales que hemos logrado con rovisi es que ya establecimos esa coordinación entre la preparación física que gracias a dios tenemos a la rigua que es un gran preparador físico para mí si no el mejor uno de los mejores porque verdaderamente yo mi experiencia como entrenador y he tenido un millón de preparadores físicos desde que estoy trabajando en el profesional pero veo la dedicación y el cómo le digo el improvement no el desarrollo que ha tenido rovisi ramírez cuando me llegó a lo que es rovisi ramírez hoy mismo porque por ejemplo todo el mundo sabe que el talento de rovisi ramírez está sobre todo es un gran talento el equipo en lo y la técnica y aquí trabajamos con la técnica todo está bien pero le faltaba algo o dos cosas la física que ya la logramos y lamentar que poco a poco ha ido reconectándose a la realidad del boxeo profesional ya nos peleamos por medallas ahora peleamos por una faja porque esa faja significa dinero y con ese dinero podemos mantener a la familia que el objetivo de esto en términos de física lo que hizo en europa es diferente cómo se descubrió cómo se emergió ese poder que estamos viendo si te das cuenta del boxeo cubano el boxeo olímpico cubano yo no le llamo ni amateur o el boxeo olímpico cubano es un boxeo que se se determina por sus desplazamientos sus ángulos pero no por sus golpes contundentes por los movimientos que siempre tiene el apoyo combinar con rovisi y le he hecho entender que debe plantarse debe plantarse en su golpe que ya le está dando ya la fuerza que debe existe desde la tierra hasta los puños y la preparación física por supuesto que es una una adición a todo ese arsenal que rovisi tiene y ha creado asumiendo que sea tuvo usted una placa no el león era un guerrero tuvo un guerrero pero yarduvo se ha caído se cayó con jesse magdaleno que pega pero no es un gran pegador y se cayó con un vaquero pero que se ha visto que es un tipo que hasta que no suena el último campanazo lo paran el no porque por ejemplo jesse magdaleno lo tiró en el primero lo puso mal en el segundo pero al final le sacó a jesse entiende es decir que una pelea donde tenemos que ya para mí la pelea de hubo será ya el la puerta para la grandeza de rovisi porque con todo lo que ha hecho todavía yo puedo decir que él está en camino de la grandeza pero ya si sobrepasamos el reto de dubois entonces ya si estamos hablando ya de un pan por pan porque tiene las condiciones sí sí yo yo soy de la opinión que que rovisi es un talento generacional es el talento de la generación es tipo rigondo hablando de los jugadores cubanos que tienen ese talento generacional pero llevarlo a escena después y materializarlo son otros 20 pesos como trabaja usted profe con tanta experiencia con un talento como rovisi y precisamente para explotarlo y que llegue a la grandeza esa que condiciones todo sin duda todo todo está en en la mentalidad es el punto la que él reafirma todo porque tú puedes tener un gran talento puede incluso de ser un trabajador dentro del ring pero si no tiene esa mentalidad ganadora y no solamente ganadora de como decías de venderse de venderse de venderse se entiende como la cosa es eso está aquí pero cuando tú dices que bueno yo quiero venderme yo quiero sobresalir yo quiero ponerle a todas esas complementos que están alrededor de de gimnasio la preparación e incluso la familia tiene que haber una armonía en todo en toda esa esa cosa que lo rodea para él poder lograrlo yo sí creo que él va en camino él va en camino muy muy positivo él va en camino y ya la como decirte porque él siempre ha sido serio pero como es cubano relajado ya ahora ya él sabe cuando se tiene que tirar para la piscina y en Londo porque tiene que nadar que lo que yo le digo a ellos y es un logro no es un logro porque ver esos talentos brillando esa es la expresión máxima de de mí como decirte de mí de mi trabajo como guau es logré algo no como en el caso que pasó con lara con lugar con rigondió con con todos esos muchachos que han estado alrededor mío cuando yo veo ese 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 todo ese talento que tienen que brillen guau porque yo digo si si tú tienes tanto talento porque tú lo desperdicia ya he tenido varias conversaciones con varios de mis muchachos talento que usted sabe que tenemos acá y yo le explico no digo bueno tú no eres ingeniero tú no eres médico tú no eres embajador tú no eres político tú lo único que sabe hacer es vocero aprovecha lo que tiene la ventaja de que yo te dio un talento para sacar dinero sin haber lo que tiene que sacrificarte y porque trabaja para tu dinero y después tu dinero lo pone a trabajar para ti antes de meternos en el vilago estoy viendo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez creo que son 18 campeones mundiales empezando con los tailandeses que es difícil decir el nombre y pasando por gamboa por yosca que todavía está trabajando con los tres y con dos jessy vargas el mexicano rancé bartelemi jorge linares el venezolano lara que todavía está aquí jugás y yo yo y el gigante yo verdad es robeis y siempre de pasar a gilago robeis y el número 19 que vamos a colocar ahí qué cositas más bonitas tienes esa esa pizarra no por ejemplo ante la pelea de yo yo él hizo una foto diciendo mírenme me verán no y robeis hizo lo mismo y yo digo guau ya está declarado ahora tiene que nada más ponerle el empujón para que te haga para que entra esa lista en tu nombre que con el favor de dios ya si esa pelea se dan en febrero y si se da en febrero pero pero hay una realidad ya le está en el campo de entrenamiento porque ya de la compañía seguro que llamaron a josé izquierdo y y ya esto está listo y entonces me dijo ella está aquí bueno arriba a echarle candela